¡Hola Pixellers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar el logo de WhatsApp. Para este dibujo vamos a necesitar lápices de colores negro y verde. Este dibujo tiene 17 cuadrados de alto por 17 cuadrados de ancho. Comenzamos saltándonos 4 cuadrados de izquierda a derecha. Desde el cuadrado número 5 vamos a marcar 9 en horizontal con color negro. Abajo a la izquierda 3 en diagonal. Abajo a la izquierda 9 en vertical. Abajo a la derecha 1. Abajo a la izquierda 3 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 9 en horizontal. Abajo a la derecha 9 en horizontal. Abajo a la derecha 9 en horizontal. Abajo a la izquierda. 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 Arriba a la izquierda, 3 en diagonal. Y pintamos todos los cuadrados que marcamos. Te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones y también así pasas a ser parte automáticamente del Club Pixeler, que es como se llama nuestra familia aquí en tu canal Pixelados. Tomamos ahora el color verde, desde este cuadrado abajo a la derecha, 1. Arriba a la derecha, 2 en vertical. Arriba a la izquierda, 7 en vertical. Arriba a la derecha, 2 en diagonal. Arriba a la derecha, 7 en horizontal. Arriba a la derecha, 7 en horizontal. Arriba a la derecha, 2 en diagonal. Arriba a la derecha, 7 en vertical. Arriba a la derecha, 7 en vertical. Arriba a la derecha, 2 en diagonal. Arriba a la derecha, 2 en diagonal. Arriba a la izquierda, 2 en diagonal. Arriba a la derecha, 7 en horizontal. Arriba a la izquierda, 1. Arriba a la derecha, 7 en vertical. 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 vertical. En la línea de la derecha marcamos estos 5 en vertical. A la derecha estos 4 en vertical. A la derecha estos 3 en vertical. A la derecha estos 2 en vertical. Acá 3 en horizontal. Desde este cuadrado a la izquierda 2 en horizontal. Acá marcamos 7 en vertical. Desde este cuadrado abajo 8 en vertical. Acá marcamos 7 en horizontal. Abajo 7 en horizontal. Acá marcamos 5 en vertical. A la izquierda 5 en vertical. A la izquierda estos 6 en vertical. A la izquierda estos 5 en vertical. A la izquierda estos 4 en vertical. En esta línea contamos 2 de abajo hacia arriba y a la izquierda marcamos 1. Y pintamos todos los cuadrados que marcamos. En la esquinita superior te voy a dejar unos enlaces a mis otros canales. Vas a encontrar mi canal de manualidades con ideas súper sencillas y con cosas que tenemos siempre en casa. Que se llama Paito. Y también vas a encontrar mi canal de juegos que se llama Paito Games. Donde juego con ustedes en directo Roblox, Fortnite, Minecraft, entre otras cosas. También los enlaces los puedes encontrar en la cajita de descripción. Yo sí quedo nuestro dibujo del día de hoy. Si les gustó no olviden apoyar el video con un súper pixelado like. Y ahora vamos con los saluditos para todos los pixelers que alcanzaron a comentar el video anterior donde dibujamos a Cinnamoroll. Saluditos para Princesa Mariposa, María Hernández, Dibujos Pixel, Karen Palacios, Ruth, María Molina, RGA Yaspra, Jamie Camila Ayala Díaz, Cat Nap Oficial, Kelly Espinosa, Jacqueline Flores, Y a Nicolás Arellano. Muchas gracias pixelers por estar acá en un nuevo videito. Les mando un besote, un abrazo gigante lleno de mucho cariño desde mi pixelado corazón. Yo soy Paito y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.